las muertes y despedidas más tristes en caricaturas parte 2 para aquellos que llevan tiempo viéndonos deben saber que este es nuestro vídeo número mil lo que representa nuestra despedida fue un verdadero placer pero el canal seguirá abierto para que vean nuestra lista de vídeos cayeron si lo sé usé el mismo chiste de la primera parte pero si no lo habías escuchado es porque eres nuevo así que deja tu like y suscríbete para que no te tomen por sorpresa no has visto la primera parte abajo en la descripción la dejaré ve a verla antes de seguir aquí y prepárate emocionalmente para revivir despedidas trágicas en el mundo de la animación y si no lo sabes esta es nuestra dimensión 51 nuestro espacio dedicado a todo tipo de contenido referente al mundo de la animación y yo soy la chica dimensional en este lugar podemos hablar de temas felices teorías hipótesis y hoy despedidas y muertes tristes ponte cómodo y comencemos hola amigos mi nombre es ben bienvenido a play over los chicos del barrio una de las mejores series de mi época hablando del 2002 que no está tan lejos han pasado solo 18 años que diablos pasó con mi juventud en fin en la serie vemos las aventuras de cinco jóvenes que son parte de una organización que está en contra de la tiranía de los adultos y adolescentes donde número uno es el líder de su equipo los cuales son uno dos tres cuatro y cinco en el capítulo final vemos como número uno miguelón es elegido para ser parte del máximo honor de la organización y del equipo lunar y así combatir contra los adultos de todo el universo por lo cual se despide de sus amigos para siempre la cosa que nunca van a crecer aunque tengan cien años de edad y no recuerden nada de cuando estuvimos juntos gravity falls vamos por una serie que se volvió de culto gracias a todos los misterios que en ella estaban aunque al principio no parecía que llegará a ser una serie de semejante éxito demostró que llegó para quedarse quizá no en pantalla pero sí en nuestros corazones con sólo dos temporadas nos entregó muchas emociones y un final impactante fue una temporada un verano unas vacaciones y sabíamos que tenía que terminar y la familia pines se tenía que despedir nadie tiene un verano eterno excepto finos y fer y todo lo bueno tiene un final los hermanos y sus tíos se despiden y esperan algún día volver a verse pero eso es algo que realmente nunca se sabrá también te extrañaremos también te extrañaremos tío están a menos hasta que su creador lo decida adiós vaquero estoy story es una de las mejores creaciones del imperio del mal o sea disney realmente nos supo vender sentimientos de todo tipo e incluso pensé que sacar una cuarta entrega de la saga era una pérdida de tiempo y nada más lejos de la realidad fue una excelente película pero ninguna tan llena de sentimientos encontrados como la número 3 la despedida de nuestro vaquero con andy fue un golpe muy fuerte el corazón se puso chiquito mientras andy se iba a la universidad y sus amigos de toda una vida lo veían irse y booty decía adiós vaquero dos palabras que marcaron nuestros corazones mufasa si es nuestra onda todos los miembros del clan élite de los 90 aquellos que somos del 90 al 94 no conocimos la muerte con un abuelo un vecino o un perrito no amigos nuestro primer contacto con la muerte fue cuando nuestros padres nos llevaron a ver una película para niños muy bonita donde íbamos a salir felices y si realmente salimos muy felices pero en esa época era normal que los padres mintieran por eso decían que las mascotas escaparon pero desde ese momento descubrimos que podían morir fue muy trágica y más para aquellos que la vimos en el cine la madre de pie pequeño muchos hablan de que rápidos y furiosos tienen muchas películas pero ellos definitivamente no conocieron a pie pequeño mamá esto es todo lo que ha de comer ay lo siento con 14 películas y no se cuantos especiales la saga en busca del valle encantado o la tierra antes del tiempo nos presenta unos amigos dinosaurios con muchas aventuras adultos es la gran nueva agua por lo que muchos no saben e incluso en algunos países censurarán en sus canales nacionales es que en la primera película la madre de pie pequeño muere de una forma muy trágica camino al gran valle creo que sí pero por qué te bajo la lluvia con muchas lágrimas una escena realmente dolorosa pícaro en dragon ball gt tanto trabajo que me costó mandarte a la tierra eres un tonto todos sabemos que dragon ball gt no es precisamente la serie más querida de todo dragon ball solo que ahora todos los objetos los veo gigantes y me siento un poco extraño pero por favor no la traten mal existen cosas peores como dragon ball evolution que asco aparte de eso la serie ofreció momentos muy buenos y lleno de emociones como la despedida de pícaro y gohan para muchos aún no existe escena en dragon ball más triste ni la muerte de número 16 ni la despedida de goku ni la destrucción del universo 6 absolutamente nada tiene comparación con esta despedida con muerte incluida el gigante de hierro no les voy a mentir no es una de mis películas favoritas está algo lejos de serlo pero a mi hermano mayor le fascina realmente es emocionante pero la siento algo lenta y saben que no me gusta que durante toda la película crean sentimientos hacia el gigante de hierro tranquilo tranquilo tengo que demostrarles cada minuto que pasa se le quiere más e incluso después de su solo por si acaso alerta de spoiler después de su trágica muerte lo único que se logró con eso es que uno lo quiera y lo extraña aún más créanme que no es justo para un niño ver eso ni para un adolescente ni para un adulto amigos nadie debería agarrarle tanto cariño a un personaje para después matarlo de esa forma como ya mencionamos en nuestro primer vídeo las series animadas no sólo tratan de sacar sonrisas sino demostrar toda clase de emociones para que el espectador pueda sentirlas sentir tristeza no siempre es malo incluso verlo en diversas series nos puede preparar para la vida real cuéntanos qué te pareció viste alguna que no conocías quieres una tercera parte déjalo en los comentarios para estar bien informado y aprovecha que estás aquí y deja tu like suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos gracias por estar con nosotros se despide la chica dimensional y hasta la próxima hola amigos un saludo para él para él para ellos y para ellos también no te olvides activar la campanita y ver estos nuevos vídeos todo gas viejo